Música Buenos días, somos los niños y niñas de la clase de 5 años B y del cole Clara Campamón. Este trimestre hemos aprendido un montón de cosas de lo que hemos contado. Hemos dado la vuelta al mundo en los 80 días. Sí, sí, un poquito. Ha sido gracias a la novela de Julio Verde, la vuelta al mundo en los 80 días. Nuestro viaje comenzó en Londres y ahí participó en muchos países. Uno de los países que visitamos y que nos ha fascinado fue la India. Una gran aventura. Tendremos a visitar este país y os contaremos algunas cositas. La India es un país muy lejano y está en Asia y si queremos ir allí hay que coger un avión y volar muy, muy muchas horas. La persona que vive en la India se llama Indio, viste, con Sarai y con Dati y aún no tiene tu guante y la cabeza. Su bandera tiene atrás colores, naranja, blanco y verde. La rueda del centro representa la justicia. Ánico, mi curioso es que las vagas andan tranquilamente por las calles. Son animales muy respetados. En la India quieren mucho a los elefantes. Ayudan con el trabajo y llevan a las personas de un lado a otro, como un taxi. También nos encantó cómo adornar y pintar de colores a los elefantes. Nosotros hemos decorado los rastros y han quedado muy coloridos. En la India saludan juntando las manos e inclinando la cabeza. Y dicen namaste, es nuestro saludo de cada mañana. En la India hay muchos palacios, pero es más conocido. La Seta Mahal, su historia le empeñó muchísimo. Para viajarnos y mucho descubierto, nos encanta colgar mandala, como hace en la India. Nos encanta saber qué comen en otros países. Por eso hemos aprendido a cocinar un riquísimo aromíris y ánimo. El recubierto y olí de peces cuesta de su comida, porque el cabrón no me ha mocado comido. Y si queramos irte al gala de tren India, podemos subir con tu transporte típico de allí. Cansados de tanto trabajar, que relajados quedamos con una sesión de yoga, como hacen en la India. No podemos olvidar sellando nuestro pasaporte, igual que hacemos con cada país que visitamos. O podemos asegurar que hemos descubierto cosas y ocinantes. No hay opresión de visitar la India. Hasta pronto, buen viaje. No hay opresión de visitar la India. 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 ¡Gracias!